De regreso al Teodoro Mariscal, la victoria para los venados de Mazatlán, el primero de la serie. Se queda con el equipo de casa, los naranjeros estuvieron buscando, la estuvieron intentando, sin embargo, Mazatlán se impone aprovechando un poco más los errores que comete el rival. Una salida aceptable de Sergio Valenzuela, al final de cuentas se termina llevando la victoria. Juan Pablo Oramas carga con la derrota, Steven Hensley, salvamento número 3 en la campaña. Aquí arrancaban los problemas para los naranjeros de Hermosillo, los venados de Mazatlán tomaban la ventaja con dos carreras. En la tercera entrada, 2 a 0 se ponía el score, sin embargo, cañonazo del primera base de los naranjeros de Hermosillo. Roberto Ramos se acercaban cuadrangular, 2 a 1 se ponía la pizarra. Llegamos a la entrada número 4, donde fue definitivo, los venados hicieron rally de cuatro carreras. Y ya iba a ser muy complicado para los naranjeros regresar en el score. Ahí seguía el ataque de los venados, llegaron a tener ventaja de seis carreras contra una, pero poco a poco empezó Naranjeros a reducir, a eliminar esa ventaja. Aquí está un imparable hacia el jardín central que trae carrera de Luis Alfonso García. Entró de emergente Luis Alfonso García y metió en los zapatos de Amador en esos momentos la tercera carrera para los naranjeros de Hermosillo. Los naranjeros que estuvieron peleando al final de cuentas con más imparables que Mazatlán. Muñoz también de emergente. Los naranjeros, 11 para Mazatlán. Sin embargo, el bateo a la hora cero fue más eficiente para Mazatlán. Y vemos cómo intentaban regresar en este juego. Ponche tirándole para Amador el designado. No muy convencido en ese duelo que tuvo con Steven Hensley. Y el último out, ese batazo que parecía me con la pintura que había pegado, pero no se queda con la pelota. Yeremia Spineda, el tercer out, la victoria entonces para los venados de Mazatlán. Son de siete carreras por cuatro. Terminando la jornada entonces aquí en el estadio Teodoro Mariscal. El último en la jornada del día de hoy que termina hostilidades con la victoria para los venados de Mazatlán. Los invitamos para que nos acompañen mañana en punto de las seis de la tarde, tiempo del Pacífico, con el segundo juego de la serie, enados de Mazatlán contra Naranjeros de Hermosillo. Nos vamos, señor Sazueta. Hasta mañana, buenas noches. A nombre de este gran equipo de producción, encabezado por Fernando Sapién, José Sazueta, un servidor, Ramiro Belén, le agradece que haya estado con nosotros. Lo invitamos para que siga al pendiente de las transmisiones de la Liga Mexicana del Pacífico. Toda la liga a través de Megacable. ¡Gracias! ¡Gracias!